hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de brasil dale like a este vídeo si apoyas al equipo de brasil llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de brasil versus croacia amigos cuarto de final del mundial catar 2022 que primeramente voy a darle los horarios de méxico centroamérica que lo van a pasar a las 9 am para panamá colombia perú ecuador 10 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 am argentina uruguay chile 12 de mediodía en españa 5 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de brasil versus croacia ok amigos noticias lo pasarán estamos hablando por canales alternativos como teis y sport y go sport sky sport o directy tv sport pero yo mejor a ustedes les recomiendo por sus canales nacionales también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada huada que se esté dando a la hora del partido se va a estar dando viernes 9 de diciembre de este año 2022 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del mundial catar 2022 estamos hablando de los cuartos de final semifinal y final esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!